Hola amigos, muy buenas para todos. Bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y en el video de hoy te voy a mostrar esta edición especial limitada de Roadhouse, la película del año 1989, protagonizada por Patrick Swayze. Aquí en Argentina se la conoció como El Duro. Seguramente en España tiene un título distinto, así que si hay alguno de los que ven este video que son de España me pueden dejar en los comentarios cuál es el título de esta película en España. Es una edición especial limitada de tres discos del sello Vinegar Syndrome. Como pueden ver viene en un packaging especial, muy muy lindo. Es una caja rígida magnética. Aquí esto se abre pero se cierra magnéticamente. Si lo podemos ver ahí en cámara, se abre y se cierra magnéticamente. Muy muy lindo. Box set rígido. Hermoso. Es una edición de tres discos, 4K Ultra HD. También incluye los extras y bastante material del que vamos a charlar. Y vamos a mostrar cómo es el packaging de esta edición especial con respecto a la parte técnica. Incluye HDR10. Son tres discos. El audio es inglés DTS HD Master 5.1 y los subtítulos son únicamente en inglés, lamentablemente. Pero la verdad es una edición muy muy bonita. Vamos a recorrerla mientras charlamos un poco de la película y su contenido. Si sos coleccionista, si te gusta ver cine en casa, tenés tu home theater, te invito a suscribirte al canal. Todas las semanas con nuevo contenido, unboxings, novedades, recomendaciones. Mostramos la colección de todo. Así que suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones. Bueno, acá pueden ver que aquí dentro de la caja tiene este diseño muy muy lindo. Y esta pequeña cinta como para tirar y sacar de dentro del box el Blu-ray y el booklet que incluye. Vamos a mostrar esto ahora mientras charlamos de la película. En la década de los años 80, el actor Patrick Swayze estaba ascendiendo en su carrera disfrutando de papeles secundarios, en éxitos, películas quizá menores. Cuando en el año 1987 con Dirty Dancing se convirtió sorpresivamente en un gran gran éxito y en un fenómeno cultural. Patrick Swayze de repente tuvo oportunidades profesionales presentando a Hollywood la oportunidad de definir a un nuevo protagonista. Luego en 1989 se encerró en modo héroe gravitando hacia papeles de un tipo un poco más rudo, como puede ser esta película, Roadhouse, y también otra que se llama Next of King o Vientos de Justicia. Con Roadhouse Patrick Swayze ha construido específicamente para aprovechar su físico, su buena apariencia, su atractivo de pantalla y su costado quizá también un poco sensible. Y esto funciona muy bien en la película. Bueno, acá lo tenemos en uno de sus clásicos roles, interpretando a Dalton. Así que bueno, se enfrenta a distintos tipos de villanos, peleas cuerpo a cuerpo, un poco de romance. Tiene de todo la película, muy entretenida. Y aquí también el director, que es Rowdy Harrington, nos da una cierta vibra de lucha en la película, dándole una energía bastante especial en la pantalla, donde se destaca mucho la actuación y el carisma de Patrick Swayze, interpretando aquí un hombre de acción que ayuda a mantener la película muy muy entretenida, y quizá diferente a otras películas de la época, ¿no? Haciendo algo único con el personaje de Dalton. Bueno, acá podemos ver que dentro del Slipcore viene el box set con tres discos. Tenemos el disco 4K Ultra HD. Luego tenemos dentro también los otros discos Blu-ray con el material adicional. Muy muy lindo el diseño de los discos, muy lindo el diseño del box, el arte de tapa. Esto tiene como una especie de relieve, la letra, aquí se puede ver tanto también la silueta de Patrick Swayze, no sé si se alcanza a ver ahí. Tiene también relieve muy muy lindo, esto también tiene relieve. Realmente un packaging, uno de los mejores packagings que he visto. Así que por eso también quería compartirlo con ustedes en el canal. Tiene muchos extras, así que voy a mencionar algunos de los extras que trae. Trae comentarios del director Rowdy Harrington. Trae también una entrevista, por ejemplo, con el actor Anthony DeLongis. Bueno, nos cuenta un poco su historia, cómo fue la audición para la película, cómo se rodó, cómo fueron los stands. Cómo se creó el Double Deuce, este bar donde trabaja Patrick Swayze. Un poco también cómo se construyó en California, los negocios de la ciudad. Después cómo se realizó también las escenas intensas de pelea, de lucha. Muy muy interesantes. Cómo fueron un poco las coreografías. Luego tiene un feature que se llama I Did It My Way, que es una entrevista con el director de segunda unidad. Que también nos cuenta algunas cositas del rodaje. También su trabajo en otras películas, como por ejemplo, Duro de Matar. Nos habla también de las coreografías de lucha. Los desafíos técnicos de la realización de la película. Y su aprecio por la presencia y el talento de Patrick Swayze. Otro feature también es otra entrevista con otro actor, Travis McKenna. Que rastrea sus años como portero, podríamos decir de alguna manera. Como estas especies de porteros de los bares. Así que bueno, nos habla también un poco de los requisitos para hacer las escenas, los stands y demás. También tenemos una entrevista con el actor Roger Hewlett. También nos comparte anécdotas y cuestiones con respecto a la realización de la película. Quizá nos cuenta que por ejemplo la versión original era un poquito más larga. Que se tuvieron que recortar algunas escenas para llevarla a la duración de dos horas. Hay mucho material de publicidad. Tráilers, fotos y demás. También hay un detrás de la escena de la película. Con entrevistas por ejemplo con el editor, con el director de fotografía, con el director de la película. El coordinador de dobles, la ex mujer de Patrick Swayze y varios actores como Kelly Lynch y otros. También tenemos una conversación con el director Rowdy Harrington. Otro feature nos habla de la música de Roadhouse. También entrevistas con el director. Con respecto a lo que fue la música de esta película. Otro feature también nos habla de cómo se hicieron las escenas de pelea. Los stands, las acrobacias. Por decirlo de alguna manera. Y todo lo que fue la realización de estas peleas cuerpo a cuerpo. También otras entrevistas. Recordando a lo que fue Patrick Swayze. Tanto su carisma como actor como persona. Así que bueno, bastantes, bastantes anécdotas de rodaje. Bastante, bastantes material. Bastantes entrevistas. Así que muy, muy interesante. Muy linda la edición. Así que espero te haya gustado. Si te gustó déjame un comentario. Si sos fan de la película. Si te gusta Roadhouse. Si la recordás de los años 80. Bueno, muchos la vimos cuando éramos jóvenes. Así que tenemos un lindo recuerdo de la película. Muchas gracias por verme. Y nos vamos a ver en el próximo video. Adiós. Adiós.